Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros Los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro Vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos Y que de una vez se entiendan, hombre y mujer todos juntos Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente Todos venganse a juntar, tenemos la puerta abierta Y la unidad popular es para todo el que quiera Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro Con la unidad popular, ahora somos gobierno Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente La patria se verá grande con su tierra liberada Porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres Y como seres humanos podremos vivir en Chile Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente